En este video quiero retomar el viaje que empezamos en Montreal el verano pasado y que nos llevó a conocer todo el país. Después de 13.000 kilómetros estamos aquí, en un pueblito llamado Parry Sound. Nuestro objetivo es llegar a Toronto y encontrar un lugar económico para rentar por algunos días, con la condición que sea en el centro de la ciudad, que nos acepten con el perro y que no sea tan costoso. Pero mientras llegamos a Toronto, estamos aquí, en Parry Sound, un pueblito con gente feliz y pensionada, que vive en el paraíso, rodeado de agua y naturaleza. Solamente hay 6.000 habitantes acá. La gente se da el lujo de vivir entre el monte, de caminar una especie de pasadizo mágico, como si fuese algo así como Harry Potter, para llegar a la playa. Por cierto, este pueblo tiene 30.000 islas. ¡30.000 islas! Algunas habitadas, otras no. Algunas privadas, otras públicas. Estos pueblos generalmente son sitios de verano, a donde los ricos y la clase media canadiense pasan los meses más cálidos del año. Allí tienen una vida tranquila, rodeado de playas y actividades relacionadas con la pesca. Y silencio. Mucho silencio. Hay personas que quieren vivir aquí y son felices, en medio del silencio y de la soledad que dan los pueblos. Como ven, no hay lugar ideal, solamente hay gustos y personas. Y cada quien tiene el derecho de elegir dónde vivir. Para alguien, esto es lo más maravilloso del mundo. O esto. Para otras personas, es el caos, el ruido, los pitos, los edificios altos. Cualquier elección que uno haga, está bien. En invierno solamente queda la gente local, que son familias que tradicionalmente han vivido allí toda la vida. Aunque no hay muchos niños, sí hay escuelas y puestos de salud que funcionan para atenderlos a todos. En los últimos dos años, muchísimas personas que trabajan en línea desde su casa, se han mudado para allá buscando tranquilidad y evitando el estrés de la ciudad. Además, la vida allí suele ser un poco más económica. Anoche soñé que había perdido mi disco duro portátil en donde almaceno todos mis videos del viaje. En total son 1200 GB de video guardados aquí, que es un disco duro pequeñito del tamaño de una tarjeta de crédito, que bien puede dañarse o perderse. ¿Qué pasaría si el disco duro se pierde o se daña o pasa algo? O sea, ¿qué pasaría? No pasaría nada, simplemente que no podrían ver ninguno de estos videos. Y he recorrido todo el país durante más de dos meses y medio y la verdad es que no tengo ganas de que se me pierda lo que con tanto esfuerzo he logrado. Por eso necesito encontrar un lugar con un internet muy rápido que me permita subir todos estos datos en pocas horas. Me han dicho que hay una tienda de Apple en el centro de Toronto y hacia allá me dirijo. Iremos a Toronto, luego iremos a London, luego iremos a todos esos municipios que quedan alrededor. Poco a poco vamos metiéndonos dentro del corazón económico de este país. ¡Gracias! 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 Sinceramente estoy perdido. La verdad es que la energía y la vitalidad de esta ciudad es una cosa impresionante. Se siente bien volver a ver tanta extrañeza, tanta locura, tanta creatividad juntos. Lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor del ser humano en un solo sitio. Lo que más se vende, lo que más se muestra, lo que más nos interesa, lo que más nos asusta. Todo, todo reunido en una sola ciudad. Por eso las personas que viven en Toronto nunca cambian su ciudad. Si a ustedes les gusta esta locura y este ambiente, probablemente la única ciudad de Canadá donde van a encontrar esto es en Toronto. Ya hice mi tarea con lo de internet en el centro de Toronto. Ahora vamos a sacar unas cuentas. Vamos a hablar de cuánto vale vivir acá en comparación con los pueblos. Para mí, hasta ahora, yo creía que la única variable en el costo de vida era la renta. Porque yo decía, un vaso de agua vale igual aquí o allá. Un café, un café como estos. Yo pensaba que el precio de estos cafés era igual en todo Canadá. Vale como 4 dólares más un cafecito de estos. Ya sabemos, Toronto es la ciudad más costosa de Canadá. Digamos que el privilegio de vivir allí se paga caro. Y dependiendo del sector en el que trabajes, los sueldos pueden ser más altos que el promedio del resto del país. Pero eso es algo que habría que analizar caso por caso. Nosotros estuvimos buscando un lugar donde pasar un par de semanas allí. Y a pesar de que todo es costoso, no fue posible encontrar un Airbnb que nos aceptara con blanco. Así que continuamos hacia el sur de Ontario. Pero esa es una historia que te la contaré en el siguiente video. ¡Gracias!